Tu y su entera, me mora, gaila, guito, que Tu y su entera, me mora, gaila, gata, que Toro su entera, me quepa secola, toro murkijoto, me quepa, gulo, tola Tu y su entera, me entiende el día, tu jabón, el cuarto beso, mi fría Tu y su entera, me mora, gaila, guito, que Tu y su entera, me mora, gila, guito, que Tu y su entera, me mora, gaila, guito, que Tu y su entera, me mora, gaila, guito, que Tu y su entera, me mora, gaila, guito, que Tu y su entera, me mora, gaila, guito, que